Terminó con el misterio del nombre de su pequeño y comparte cómo se llama. Aunque es reservada ante las cámaras cuando se trata de su familia, Paulina Rubio decidió compartir un pedacito de la felicidad que goza en una revista donde presentó ante el público a su segundo hijo con Gerardo Bafúa. La chica dorada dijo que más allá de su profesión, su familia se convirtió en lo más importante, lo que calificó como un nuevo capítulo en su vida. Agregó que desde un inicio disfrutó de su embarazo, aunque lo escondió por mucho tiempo, y que el nombre de su pequeño fue producto por la fascinación que tiene con la mitología griega, dijo en entrevista para la revista Hola. En la portada se observa a Paul sumamente feliz cargando a su pequeño en el regazo. En otra imagen se ve a mamá y papá reunidos alrededor de su hijo, quien se llama Eros Bazúa Rubio. La cantante ya había compartido una imagen exclusiva de su angelito a través de Instagram y con el mensaje sin palabras. Donde pudimos ver que con sus manos forma un corazón que cubre los pies de su hijo. Pese a la publicación, los secretos siguen, pues se sospecha que Paulina y Gerardo se casaron a escondidas a tan solo unas semanas de que naciera su primer hijo, ceremonia de amor aún no confirmada. Otra especulación es que Pau no está del todo feliz, pues el cambio físico provocado por el embarazo pudo haberla hecho caer en depresión posparto y que al parecer dañó su autoestima haciéndola creer que está gorda y fea.